En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad ético de inversiones financieras, presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. Grecia entrega el pago programado el día de hoy de 200 millones de préstamo al FMI. Por delante todavía tiene que hacer pagos de 1.400 millones de euros por redenciones de las notas T que habría emitido. Esto será el 8 de mayo. Y el dato importante también será el 12 de mayo, el pago de 750 millones de préstamos del FMI. El PMI compuesto para la eurozona final para abril queda en 53.9, por arriba del 53.5 que el mercado estaba esperando, pero por debajo del 54.0 de marzo. El PMI de servicios quedó en 54.1, por arriba del 53.7 que se había adelantado, pero también queda por debajo del 54.2 de marzo. En el PMI de servicios, tres de los cuatro principales economías de la eurozona se le dio mejor a lo esperado, pero en Alemania el crecimiento se desaceleró con un notable aumento en los gastos. Las ventas minoristas en la eurozona para marzo bajan 0.8% en el comparativo mensual y aumentan 1.6% en el comparativo anualizado. Se esperaba que la caída mensual fuera del 0.7%. En China el PMI de servicios publicado por la HSBC sube un máximo de cuatro meses, tocando 52.9 para el mes de abril. Los futuros del crudo pusieron este miércoles, final a dos días de caída, se retomaron la senda alcista iniciada hace mes y medio. El crudo dulce ligero rompe la barrera de los 60 dólares por barril por primera vez desde hace cinco meses. Narayana Cocharlacota, gobernador del Banco Central de Minneapolis allá en Estados Unidos, dice que sí está preocupado por los débiles datos recientes del primer trimestre en la economía de Estados Unidos y deberían de hacer que la Reserva Federal se tome un respiro en lo que se refiere a la subida de tipos de interés. Cocharlacota es miembro sin derecho a voto en la Federal Open Market Committee. Los programas de estímulos lanzados por el Banco Central Europeo en el último año están funcionando, pero aún es demasiado temprano para pensar en cómo se pueden desmantelar, decía este martes el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el señor Bosnian Jasbek. El FMI aclara que no está persiguiendo que los socios de la Eurozona hagan un recorte sobre las obligaciones de deuda de Grecia, esto después de los reportes del día de ayer emitidos por Reuters, donde señalaba que estaba presionando a los gobiernos de la Eurozona a reestructurar la deuda de Grecia como parte de su estrategia para regresarla a la sustentabilidad, amenazando con quitarle su apoyo financiero a Grecia. Y la ANS recorta su pronóstico de crecimiento para el Reino Unido en este 2015 a un 2.5% desde el 2.9% que tenía previamente. Sin embargo, agregan que la recuperación debería de seguir en marcha, guiada por el consumo doméstico, y que el crecimiento podría volver a rebotar después de este débil primer trimestre. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Porte Velti con inversiones financieras, presento Radio Informativo Por Forex Hispana YouTube Todos los recursos Todos los recursos ppedor nomes